El principal objetivo de este congreso era detalladamente analizar la propuesta, analizar los simuladores a los efectos de que todos los delegados tengan por lo menos la misma visión y transmitan de la misma manera en cada una de las escuelas y tengan realmente los datos concretos de cómo iba a ser el aumento y qué pasaba con ese 20% del cual el 11% se afectaría para el 2018 y en julio de este año nos estarían dando, cuando se conozca la inflación del semestre, enero-junio, nos estarían pagando la diferencia entre el 9% que nos había quedado del 20% y lo que salió de la inflación. Lo que el congreso nos pide como requisito indispensable para el día lunes, que ya lo habíamos pedido en la última audiencia, es que el gobierno explicite cómo vamos a abordar o cómo nos van a ofrecer la recomposición del segundo semestre del 2019. O sea, una vez que cerremos con la pérdida del adquisitivo del salario por la inflación enero-junio, que lo vamos a tener en julio, ver cómo es el proceso que el gobierno propone de negociación del resto del año. Mientras tanto, la actividad normal, el otro punto sobresaliente que salió del Congreso es acompañar la marcha del 4 de abril a nivel nacional, en el cual Entre Ríos, por pedido de este congreso, va una delegación a Buenos Aires. ¡Gracias!